Bueno, es que cuentan queridos amigos de Leish, ¿cómo dicen que les va? ¿Oíste ese de Viper, el mejor jugador del mundo jugando? Hace un par de días había hecho unos... un 12 de población, ¿no? Y es algo que llamó bastante la atención de la población de Leish en general Y hoy voy a intentar reproducirlo porque, ¿qué es lo que iba a hacer en realidad? Iba a intentar subir el orden de construcción para que ustedes puedan copiarlo y puedan usarlo contra sus enemigos Sin embargo, terminé viendo que había maneras de mejorarlo Terminé intentando cambiar un poco las cosas Y, este, incluso lo que estoy haciendo acá es mostrarte los tiempos y las poblaciones de The Viper Para que puedas tener una idea, ¿ok? Incluso si querés pausear el video sería muy bueno para que puedas ir anotando los tiempos Incluso dejo a The Viper hablando para que puedan confirmar los tiempos, ¿ok? Acá intento jugar yo, así que es un mapa que nunca vi, es la primera vez que lo intento Podría salir absolutamente mal, pero, bueno, estoy hablando por arriba de lo que jugué yo Así que, obviamente, en este caso en particular no me salió mal Lo que intenté hacer en realidad era, vi que The Viper hizo el mejor tiempo de Feudal Que habíamos visto hace mucho tiempo, incluso sorprendiendo un poco a la comunidad de Leish Y me pareció importante poder traerles el orden de construcción Con algunos toquecitos, algunas mejores, así que si van a querer hacer esta estrategia Está bueno que copien más o menos lo que sucedió aquí Y no lo que hizo The Viper Porque The Viper cometió algunos errores Obviamente terminó teniendo uno de los starts que no eran de todo buenos Así que recomiendo ya empezar con el primer jabalí Los 5 o 6 salieron primeros, van a ese jabalí Incluso es importante ir anotando el orden de construcción Noten que con las 4 ovejas principales también las mando a explorar Ok, así que es importante eso también Y apenas mandamos los 5 aldeanos primeros a jabalí Ya tenemos que ir a buscar los ciervos Si no tienen ciervos en el mapa no vas a poder hacer esto Y antes de empezar a hablar también del resto del orden de construcción Quería decir lo increíble y lo maravilloso que es el Age of Empires Tenemos 31 civilizaciones de las cuales solamente una puede hacer esto A pesar de estar perfectamente balanceado el juego O al menos en enorme parte Y siendo casi todas las 31 civilizaciones utilizables de menor o mayor grado Es increíble que solamente una sea capaz de subir a la edad feudal tan temprano Entonces tengan esa idea, ok Solamente puede hacerlo el mongol Y tengan la idea también Sepan entender lo hermoso que es Que solamente una selección puede hacer esta estrategia Mientras todas las 31 civilizaciones están perfectamente balanceadas O al menos dentro de lo posible Lo mejor balanceadas posible Lo mejor balanceadas que podría hacer cualquier tipo de equipo de balance Entonces cada dos civilizaciones tiene su punto positivo Pero al mismo tiempo todas están en balance Lo que significa que es un juego que tiene muchas, muchas variables Y muchas maneras de jugar Y dejando, ¿no? Que cada selección tenga lo suyo Que cada selección sea única Aún siendo competitiva El mongol entonces es la selección que quiere selectorizar Cuatro aldeanos en un ciervo Cuatro aldeanos en el otro El aldeano que va a buscar el jabalí ahora Estamos 12 de población Que fue lo que The Viper subió Noten que yo no dejo de sacar aldeanos, ok No es la decisión correcta dejar de sacar aldeanos ahora Porque van a notar que The Viper subió al minuto 440 Mantuvo el centro urbano inactivo mucho tiempo No había ninguna necesidad para hacer eso Así que yo voy a seguir sacando aldeanos Voy a subir con 15 de población Que es 3 de población más O sea, 3 aldeanos más Y al mismo tiempo con un timing idéntico al de The Viper Así que es el mismo tiempo Pero con 3 aldeanos más Obviamente la opción con mejor economía es la correcta Noten que manda un aldeano a construir el molino Para poder subir Precisas 2 edificios para subir sí o sí Y 3 o 4 aldeanos De hecho, 4 mando a la madera Para juntar en total 5 para no tener problemas después Para colocar cuartel y establo Que van a ser los tiempos correctos Tiempo y población de Up Es el que voy a mostrar ahora Van a poder chequear 15 de población 446 Subo con 3 de población más Que The Viper O sea, 3 aldeanos más Y subo 5 segundos más tarde Apenas O sea, con 3 aldeanos más Apenas 6 segundos O 5 segundos más tarde Vale completamente la pena Subir con 15 de población En vez de 12 Subir con 12 Lo intenté No es viable No se puede hacer En un tiempo mucho mejor Del que lo hizo The Viper Así que intenten Si quieren utilizar esta estrategia Es mejor subir 14 O, en mi opinión Mucho mejor 15 de población Incluso noten que dejo Algunas ovejas Cerca del centro urbano Porque van a ser Ultra necesarios Una vez que suba Y dejo los tiempos comparativos Apenas llegue Apenas coloque el establo Y todo eso Van a poder ver Que dejo los tiempos comparativos Para que puedan verlo también No se si en celular Se llega a ver arriba Los recursos La población También El timer Así que decidí sacarle Un screenshot Siempre intentar hacerlo Más grande Para que sea visible Para todo el mundo Y esta estrategia Que voy a hacer ahora Lo más interesante Es que es completamente Viable para juegos Online Ok Capaz que no vas a poder Matar un jugador 2K Con esto Pero sin lugar a Hasta 16 más más 17 más más Es una estrategia Muy viable Sobre todo Por agarrar A tu oponente De sorpresa Nadie se espera Un up tan Pero tan veloz Y noten que subiendo Al minuto Más o menos Que 7 Voy a subir Más o menos Van a poder ver Que al minuto 7 El oponente Ni siquiera Clickeo feudal Aún en la mayoría De los casos Así Permitiéndonos Sacar scouts Antes de que Él pueda meter Lanceros Y así Permitiéndonos Hacer daño Desde muy Muy temprano Que siempre En realidad Es el objetivo General De 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 Lage ¿No? De Lage 2 Siempre el objetivo General es Hacer daño Más rápido De lo que puede Hacer tu oponente La casa Que estoy cobillándome En modo River Plateon Me olvido la casa Para demostrar que Lo estoy haciendo La primera vez Acá No estoy No es un Boogledorter Ultra estudiado Van a igual notar Que no es la primera vez Que lo hago ¿Ok? 15 de población Mongol Es una estrategia Que he intentado Hacer varias veces A lo largo De mi carrera En el Age of Impars Así que Tampoco es la primera vez Que lo hago Sé bastante bien Como manejarme Así que pueden confiar En las En las En las Localizaciones De los alumnos A cada tiempo Tiempo y población De establo Ahí está 16 de población Minuto 7 58 Un tiempazo La verdad O antes del minuto 8 Ya voy a tener El establo colocado Al minuto 8 Es normalmente Cuando el oponente Sube a la edad feudal Y eso cuando sube 22 de población Así que tengan una idea De que eso Si juega Scouts Vamos a llegar Dos minutos antes Que él Pero normalmente Los jugadores También pueden jugar Druche FC Así que van a subir Mucho más tarde O incluso arqueros Que subir 23 de población Apenas estarían Cliqueando alrededor De ahora Donde ya tengo Un establo Y ya saqué un scout Así que Es raro Es difícil Lidiar contra Esta estrategia Sobre todo Porque todavía No habría Nupeado el oponente Estamos al minuto 9 Ya tengo El tercer scout A camino Es una gran estrategia Y recomiendo mucho Usarla Probarla Incluso estaría Incluso estaría bueno Que si lo vas a probar Dejes en los comentarios Tu tiempo De up Tu población De up Cuál es tu manera Preferida De hacerlo Noten que no Dejo de sacar Aldeanos Así que es una estrategia Viable ¿Por qué? Porque cuando lo hace De viper Lo hacen tanto Van a ver Que a veces Dejan de sacar Aldeanos Para sacar Full arqueros O full scouts Y no es viable Online En alto nivel Van a notar Que dejar de sacar Aldeanos Es siempre lo peor Que puedes hacer Porque si no Matas rápido Morís Entonces Para estar seguro Que aunque tu oponente Se cierre Y puedas estar En mal momento No vas a perder Automáticamente Por dejar de haber Sacado aldeanos Entonces sigo Metiendo casas Sigo metiendo aldeanos Y sigo Metiendo scouts Otra cosa que había Mostrado de parte De viper Es el tiempo exacto Del sexto scout Van a poder ver Aquí el tiempo exacto Del sexto scout También Y comparado con La estrategia de viper Van a notar Incluso que subo Más o menos 50 segundos Antes Al sexto scout Y otra cosa Más importante Aún siendo Un minuto Más temprano Casi Tengo dos De población Más Así que obviamente Esta clase de estrategia Es mejor Que la que hizo De viper Resultados muy similares Sin embargo Si seis scouts Un minuto antes Igual Así que Antes del minuto 12 En realidad Antes del minuto 11 y 15 Van a poder ver Que tengo seis scouts Ahí está 11.03 El timing Para meter el sexto scout 11.03 Es el tiempo de up normal En un juego online Así que ahí tenés 11.03 Más dos de población Menos 50 segundos Completamente viable Entrená Probalo contra tus enemigos Tus oponentes en Bully O en Steam Y contame Cómo te fue Me voy despidiendo No olviden suscribirse Dejar su me gusta Abrazo grande Chau Chau Agrazo grande Gracias por ver el video Gracias.